Míralo, 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 señores Míralo, 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 míralos, míralo, señores Esa amazoniva, señoras y señores Fuerte la palma, fuerte las palmas A pursuing ahí W, desde Ayacucho Pru ¡Gracias, sonido, Mayri! ¡Míralo, señoras y señores! ¡Míralo! ¡Chiquealo! ¡Fuerte la palma, señoras y señores! ¡Míralo, señoras y señores! ¡Míralo, señoras y señores! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Quién a Rayo, Rayo Chantin! ¡Desde Ayacucho, Perú! ¡Ese violencito! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esa apita a Tito de Cucchio! ¡Míralo, chiqueano! ¡Sanpa y metanlo a Ruanokki! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Machachayo, ya! ¡Ese violencito, viste de Chipeo! ¡Java en tanladrochos! ¡Ya! Llega en tanladrotonachos ¡Averuke! ¡Chique! ¡Adéjame! ¡Chique, jokue, chay, en la área, pero vamos con Chariquichua, no acto para carayacos, ese se llama Ayacucho, señores, ese se llama Ayacucho, para mis grandes amigos, para mis amigos líderes, para mis grandes amigos de Panta Exponsencia, Míralo, Shekala, Chumala, 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 Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Chiquiñalo, como chiquiñalo, manchariñeco, chaslo, chaslo, chaslo. Mis mayones, chichuakua, chayou. Míralo, míralo, fuerte la palma, señoras y señores. Familia de Mauri. Mira, 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 mira. Tu acto para que reaclones. Míralo, míralo. Es pura realidad, señores. Siéntelo. Chequéale. Una bula para Juli de Agui. Este es bonito ahí al cucho, señoras y señores. Con sentimiento para mi amigo, arpista, Tito de Pucchio. Rumpecorazones. Para mi amigo, violinista. El místico de Chiquiua. Chachañagua. 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 Míralo. Es pura realidad, señores. Por realidad. Fuerte la palma, señores. Guitán, guitán. Guitán, guitán. Mira, 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 mira. Fuerte la palma, señoras y señores. para Joriñawi puta chape, puta chape ay, 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 chai chape, chai chape enseñale, cara demuéstrale chequea chequealo pura realidad, señor pura realidad ay, ay, ay manchale el de mayo, guapas ya, hayan, chos, wichigurone fuerte en la palma, señoras y señores regléme ese fuerte aplauso Joriñawi fuerte en la palma, señoras y señores